Mirá, con sorpresa vino. ¿Vas a jugar un truco? ¿Qué haces Ezequiel? Mirá, tengo uno acá. Ah, tenemos uno. Tomá, hay que no me van con esto en la mano. Vení, vení, Max querido, gracias. ¿Qué haces Ezequiel? Ya me dio que si hubiera tenido la billetera en el bolsillo me lo hubiera agarrado. Porque este es que te saca cosas sin que te des cuenta. No, no, no. No, no, después me la devolvería. ¿Cómo te va? Todo bien, vos. ¿Hace cuánto sos maduro? Yo estudio magia desde que tengo 15 años. ¿Y ahora tenés? Me eran 34. ¿Cómo ya? Perfecto. Por arte de magia. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ese es fabuloso. ¿Tenés varita? Tengo varita. Perfecto. No la traje. Ah, merda. Me gustan las varitas. No, perdón. ¿Cuál es el truco más difícil que has hecho? Yo te estoy tratando, quiero que sema que yo todo el tiempo lo trato de buscar al mago. No, yo tengo un dolor acá en el tobillo. Sí. Desde que entré. Perdón, ¿eh? A ver, espérate. ¿Qué va a ser? ¿Ves? ¿Qué va a ser esto? Mirá. ¡No! ¿Cómo la sacó de ahí? Que me viene el pelo porque tengo una sed. Perdón, es tremendo esto. Cuidado. Estoy un poco nervioso también. Pará, ¿veías mucho de mi co-perfil de chiquito? Sí, me encantaba. ¿Y hoy magos contemporáneos que te gusten? Banco muchísimo a Soy Radar. A Radar, me encanta. Es un beso enorme. Sí, es un genio total. Es un beso enorme. Y, por ejemplo, a Tamariz, también un mago español. Ajá. ¿Qué es más del mundo? Al mago pop, ¿lo conocés? Lo conozco también. Me encanta a mí. Le mando un beso. Le mandamos un beso al mago pop. ¿Estás listo? Estoy listo, estoy preparado. O sea, yo me corro, vos es tu magia. Sí, yo, mirá, te traje cartas gigantes que se vean de todos lados de casa. Perfecto. En casa también vamos con él. Por allá todo el mundo. Ezequiel Vizcay, en Noche al Dente, dale. Muchísimas gracias. Bueno, tengan todos muy... Ah, sí. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar acá. Cartas gigantes. ¿Ustedes saben cómo se llama esta carta? Esta carta se llama as de trébol y este juego es así, súper visual. Miren, tres cartas blancas y un as de trébol. Voy a perder el as de trébol entre las cartas blancas y ustedes, desde casa, ustedes acá en el público, tienen que adivinar dónde está el as. Es muy fácil. Pero como hay muy buena onda en el ambiente, esto por lo general no lo suelo hacer. Voy a sacar una de las cartas blancas. Lo voy a dejar acá sobre la mesa, claramente. Y ahora es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tengo dos cartas blancas y el as. Entonces ahí vamos, eh. OJ con este que empieza. Miren, ahí está el as. Si la carta de arriba la paso para abajo, ¿dónde está el as? Arriba. Muy bien. Si la carta de arriba, ¿qué es el as? La paso para abajo. ¿Dónde está el as? Abajo. Muy bien. Y si la de arriba la paso para abajo, ¿dónde está? En el medio, muy bien eso dice la gente. Pero fíjense que la carta del medio es blanca. Y si hubiesen dicho arriba, abajo o en el medio hubiesen perdido porque tengo tres cartas blancas, ¿por qué las? No. ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque las... Sí, sí, sí. Ezequiel. No. Está en la mesa. Ah, terrible. Chicos, qué buenísimo. ¿Lo puedo hacer una vez más? Sí, dale. Yo me quedo acá porque ya va a estar choreando. Mirá, no, porque yo digo que no puede ser. Está choreando. Hay gente en la casa que dice, pongo una carta blanca acá. De verdad es blanca, sí. Sí, sí, es blanca. Miren, acá está blanca. Y el as está acá arriba. Sí. Pero hay gente, tiene mucha información. Voy a mezclar una velocidad. Mirá, mezclo. Esta velocidad es zarpada. Mirá, ahí va. ¡Fa! ¡Fa! No, 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 no. Miren, ahora... No puede ser. ¿Cuál de estas tres cartas es una carta blanca? Porque hay dos blancas, así que te hago la gauchada. La primera. La primera, mirá, si ustedes pensaron que es la primera, la de abajo o la del medio, hubiesen perdido porque tengo tres AC de trébol y solo una carta blanca. ¡Bravo! Muy bueno. Es el Kevin Sky con nosotros. Vení. Vamos a mirar para acá, por favor. Vamos a mirar para acá. ¡Qué placer! Maestro, lo que más me gustó, debo decir, es la actitud y la coreografía. Es una coreografía digna de cosas. No, más que nada por la onda que le pones al contar el cuento. Esto es contar una historia. Exacto. Y lo mejor que puede tener un mago es esa manera de contar porque es parte del encantamiento que generás en el espectador y poder llevarlo a donde lo llevas. Como, por ejemplo, cuando lo sorprendiste a él con el tema de sacar una botella al pie. Eso es fantástico. Así que, para mí, está bárbaro. No sé dónde está el cartel. Tengo miedo de sacar uno que no es. Pero brillante, loco. ¡Brillante! Muchas gracias. Noe, querida. No, no. Yo coincido... Coincido al 100. Coincido al 100 y me parecía súper carismático. Me divertí. Que no me pasase, digo, con los magos. Porque yo un momento de decir... Me lo dice mucho. ¿Qué pasa con los magos, hijo? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué pasa con los magos? Me hiciste reír mucho. Estoy absolutamente de acuerdo. Brillante. Muchas gracias. Ezequiel Vizcay, un placer recibirte. Lo mismo, Dios mío. Conectar con la actividad física. Activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA. Con aminoácidos esenciales, magnesio, heliarginina y vitaminas que favorecen el incremento. Y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport. Tu entrenamiento al máximo. Es de Mendoza. Cantante y conductora de televisión. Fue telonera de Ricardo Arcona. Y sueña con grabar su primer disco. Bienvenida a Clara Cesc. ¡Chin! ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Por favor, aquí adelante. La luz linda. Clara, querida, por favor, no más. Ah, micrófono, venga. Ahí está. Muy bien. ¿Con este va a cantar, Juaní? Perfecto. ¿Cómo estás? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Tenemos a Ray Canchera? ¿Sos conductora? En Mendoza, digo bien. En Canal 7 de Mendoza. Canal 7 de Mendoza y en la Radio Brava. Y en Radio Brava. En Radio Brava también. Y para la señorita ganó el Martín Fierro Federal como mejor conductora de Radio del Interior. Toma. ¡Felicitaciones! Recién lo contaba el ruso, también fue telonera de Arcona el año pasado. Sí, re loco, porque fueron los últimos recitales, la última gira que hizo, y después él se retira de los escenarios. Lo jubilé. Bueno. Tremendo. Le hiciste una linda versión. Estuvo tremendo. Vélez. ¿Qué cantaste? Mis canciones. Tus canciones, hermoso. Yo tengo mis propios temas, hoy vengo con un cover, pero sí, tuve la oportunidad, así que gracias al tío Richard. Bueno, un beso al tío Ricky que nos ve siempre. Señoras y señores, Clara en Noche al Dente canta así. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, y qué sé yo. Permíteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca se va a quedar en el sol, no existe el tiempo ni el dolor. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me te para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me te para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Muchas gracias. ¡Bravo, Clara, por favor! Vamos directo ya. ¿Quién quiere escuchar la devolución de nuestro jurado? Hola, jurado. Empecemos con las damas primero. Sí, bueno, yo justamente no soy la especialista en canto. ¿Cómo que no, querida? No, yo canto muy mal. O sea, más en tres programas ya aprendiste a cantar, hay que olvidarte. Vas a la maje en este programa. Ojalá, ojalá. Pero bueno, la verdad es que tenés una voz muy dulce y me gusta como toda tu estética, ¿no? El vestido que te trajiste es maravilloso. En el look completo, estás maquillada, divina, peinada y lo que haces vocalmente, para mí, por lo menos que es lo sensorial, me parece un tremendo. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Me gusta! Antes de ir con el maestro Witz, ¿cuál es tu sueño, Clara? Mi sueño es poder venirme a vivir acá en Buenos Aires. Yo vivo en Mendoza. Me encantaría poder hacer lo que hago en los medios de comunicación, pero acá. Y poder vivir de mi música también. Poder grabar mi disco y poder salir a cantar mis canciones. Hermoso. Vamos a escuchar. Dicen que este programa trae suerte, así que vamos a ver. Me gusta el timbre de voz, me gusta lo expresiva que sos, me gusta que estás convencida, y eso es fundamental. Estás convencida y seguramente vas a lograr esto de venirte para acá. Lo tenés que hacer porque vale la pena probar. Después, si no sale, no importa. Pero te felicito. Yo coincido acá con la compañera. ¡Qué nivel! Hermoso, Clara. Muy bien. Hermosa. Felicitaciones. Me quedo con esto. La despedimos con un aplauso de esfuerzo. Nos quedamos que al final somos todos un cuadro juntos. El próximo talento, por supuesto, que está auspiciado. Escucha esto. ¿Sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata? Bueno, Artro Stopte Caliente decide bajar su precio más del 50%, a solo 700 pesos el sobrecito, para acompañarte en esta difícil situación. Artro Stopte Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Además, puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contienes sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 700 pesos el sobrecito de Artro Stopte Caliente, calmad tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Una baila desde los 10 años, la otra desde los 5. Ambas dan clases de flamenco. Bienvenidas, Fernanda Rivera y Virginia Olmedo. ¡Adelante! ¡Hala, hala, Anita! ¡Hala! ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? ¡Un aplauso, por favor! ¡Ah, bueno! ¡Voy un pasito más adelante! ¿Fernanda? Fernanda y Virginia. ¿Cómo están? ¿Son amigas? Colegas. Amigas, colegas. ¿En serio? Yo les llevo un par de años más. No, pero... ¿Cuándo empezaron a bailar? ¿Hace cuánto? Medio siglo. ¿Medio siglo? No tienen ninguna de las dos. 55. Sí. Y 42. ¿Pero hace cuánto bailan juntas? ¿Desde siempre? Sí, la primera audición que tuvimos en el teatro compartimos... ¿En qué teatro? En el Colonial. En el Colonial. Fue nuestro primer trabajo. Así que ahí, desde ahí, bailando. ¿Y siempre con el flamenco? Sí, con el gallego. Yo soy directora del Centro Galicia de Buenos Aires. Acá hay uno de mis alumnos. ¡Esa, está! ¡Qué bien! ¿Qué se bailan en el gallego? ¿Cuál es la diferencia entre el flamenco y el gallego? Son diferentes tipos de... La danza española tiene el flamenco. Como el malambo, el folclore. Claro, es regional. El gallego es de Galicia, el flamenco es general, el andaluz... Es de Flaminia. Por él, ¿eh? Pero sí, suena bien. Bueno, por cierto. Pasa, un húngaro me lo cree. Claro, estamos todos libres. Bueno, tengo muchas ganas de ver las bailas y después seguir charlando, ¿les parece? Bueno, dale. Prepárense, por favor, un placer recibirlas acá. Fernanda Rivera y Virginia Olmedo, es un dúo que baila flamenco. Están lindas maestras y están listísimas. Mira, dos profesionales acá en El Chaldente a disfrutarlas. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Alegría Sevillana! Con el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Ven conmigo a bailar. La feria se ilumina con tu belleza. Baila bajo un banco de luces, tu gracia reluce, baila Sevillana. La noche es en tu pelo, misterio sobero, una raza antigua gitana. Baila, de donde me la acabo, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Qué nivel! ¡Qué lindo! ¡Qué placer! Felicitaciones. No las voy a hacer ahora. Si les podemos traer agua, por favor. A las chicas, así respiran mientras... Vamos a escuchar al jurado antes de decirles todas las cosas lindas que les quiero decir. Pero, ¿cómo están las nenas? ¡Hala! ¡Impecables! ¡Impecables! ¡Qué hermoso! Vos sabés que... Esto de verdad, y hablando en serio, el manejo que tenés de castañuelas es un instrumento... Digo que es un instrumento muy complejo tocar. Y evidentemente, el audio del lugar no lo ha tomado. Pero tenés un trabajo de castañuela muy... Ponéle el micrófono y que toque, mirá. ¡Toma! ¡Ah! ¿Viste? ¡Es uno loco! Me pareció buenísimo la amistad, la forma en que se miraban. Sí. Cómo lo disfrutaban. Repito, el manejo de las castañuelas. Vimos a un tipo con la pelota a hacer maravillas. Yo te vi a vos hacer. Eso es muy difícil. Gracias. Así que, para mí es un muy buen nivel. Así que, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? ¡Qué nivel! ¡Hermoso! Muy bien. ¿Noé? Yo, la verdad, es que a mí... Yo disfruto enormemente la gente que tiene... Como también esa formación más clásica de línea, de danza, que no tiene que ver con lo urbano. Que me encanta, pero siento que estamos todos yendo hacia allá. Y realmente me... A mí... ¡Ay, qué pelotuda! A mí me emociona porque se ve que tenés una vida, las dos, una vida de formación. Y eso es... Yo la admiro muchísimo. Yo soy admiradora de las líneas, me parece. ¡Vamos! Un placer recibirlas. Muchísimas gracias por haber estado. Se van para allá las chicas Fernanda y Virginia.